Hola, mi nombre es Gabriel González de 5D y nos dejaron grabar adentro del museo, así que estamos grabando desde el estacionamiento. El museo prácticamente consiste en cuando los españoles llegaron, cambió toda la vida de los que habitaban México. Los españoles, su técnica para que se acostumbraran los demás fue traer todas sus cosas para que se viera más como España. Yo creo que la parte que más me gustó fue lo de la edad de plata, porque dice que en el renato fue una cosa muy importante, ya que aparte de querer meter la iglesia a Nuevo México, también la plata fue un gran descubrimiento porque todas las ciudades, nuevas ciudades así, se hicieron de ella. Muchas gracias.